T-Mate Ya no quiero más, ya no quiero más Desde que no estás, ya no puedo más Ya no quiero más, ya no quiero drag Desde que no estás, ya no quiero drag Ya no quiero más, ya no quiero más Desde que no estás, tampoco me va tan mal Suspiro y mira al cielo, vuelo Ya no vuelvas más Me dejaste loco, roto Me supe arreglar El tiempo oscura todo No me queda paciencia ya Ponte en mi lugar Cuando no quede nada Tengo por quien luchar Por mi hija llegará Cuando llegara No sé, pero se llegará Yo sé que petará Mi hermano, esto de roca A mi hermano, le follé en altra Yo no sé lo que hago ya Es morir o triunfar Porque todo tiene un final Y a mi que más me va Si te quedas y te vas El daño que me hiciera Aunque me hiciste para pasar Desde que no estás Ya no puedo más Ya no quiero más Ya no quiero atrás Desde que no estás Ya no quiero atrás Ya no quiero más Ya no quiero más Desde que no estás Ya no puedo más Ya no quiero más Ya no quiero atrás Desde que no estás Ya no quiero atrás Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más No quiero más problemas No quiero más la ruina No quiero estar en el barrio Quiero encontrar una salida Yo no me cuido solo Yo no me cuido solo A mí me cuidan desde arriba Y aún así me siento solo Aunque sé que tú me cuidas Aunque sé que no soy bueno No me merezco esta vida Y aunque venga mil problemas Siempre me voy a ir pa' arriba Cuántas veces yo habré dicho Que me voy a quitar la vida Y cuántas veces no lo he hecho Porque tengo una familia Cuántas veces ya habré dicho Que voy a cambiar mi vida Y yo luego no la cambio Porque no tengo salida Cuántas veces pasa O hambre está Yo he pedido ayuda No voy a pasar Más hambre Caigo cuando cae la luna Desde que no estás Ya no puedo más Ya no quiero más Ya no quiero atrás Desde que no estás Ya no quiero atrás Ya no quiero más Ya no quiero más Desde que no estás Ya no puedo más Ya no quiero más Desde que no estás Ya no quiero atrás Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más